Yo ahora mismo tengo la camiseta de Independiente Santa Fe y lo que quiero es lo primero es clasificar a Santa Fe entre los mejores ocho de Colombia. Ya independientemente de quienes clasifiquen, quiero que Santa Fe esté ahí y que podamos tener la posibilidad, porque es una posibilidad, de pelear un título. Yo quisiera ser campeón y yo sé que este grupo también todos queremos ser campeones, pero con el respeto que merece la Liga, que merecen los demás equipos, sabemos que ganar un partido no es suficiente, tenemos que consolidar un grupo y por supuesto no dar tanta ventaja, porque a veces se nos escapan partidos como el de Pereira, que pensamos que no íbamos a perderlo, pero se nos fue y eso es dar ventaja, entonces es consolidar este grupo, hacerlo ganador, hacerlo de esos equipos que suman siempre puntos y que no se desprenden nunca de la parte de arriba. Gracias. 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 Gracias.